Luego de dos años de espera, en Armenia, habemos obispo. Recibimos entonces a un obispo lleno de vida, lleno de alegría y lleno de fe sobre todo esto, con el deseo de servir a esta querida diócesis de Armenia. Pero ¿cómo fue el proceso en el Vaticano que hizo de la designación del obispo para la capital quindiana un proceso largo y exigente? Donde después de estudiar a cada uno de los candidatos según lo que nos ha indicado, allí ellos precisamente toman la decisión y le presentan al Papa quién podría ser el obispo de Armenia y el Papa entonces decide y firma la bula con la cual hace el nombramiento que salió a la luz pública el día de ayer. Se publica en el Observatorio Romano, que es el órgano oficial de la Iglesia Católica, e inmediatamente se publica en este medio informativo, ya se puede dar pública la noticia a todos los demás estamentos. Una de las principales características del obispo, nombrado por el Papa Francisco, es su trabajo dentro de la comisión de familia dentro de la Iglesia, por lo que en la diócesis de Armenia hay grandes esperanzas puestas en ese tema. Es un hombre muy alegre, escaso 57 años, nació el 9 de junio del año de 1957 en Valledupar, por lo tanto pues la iglesia quindiana se pondrá al tanto del vallenato también con esta presencia de Monseñor Pablo Emiro. Un hogar muy católico, hizo sus estudios allí en Valledupar, de primaria y secundaria, luego se formó en el seminario de Bucaramanga para la diócesis de Valledupar. Es un hombre que trabaja mucho por el bien de la familia, por la pastoral, que favorezca realmente el proceso de la familia enraizada en lo que significa la presencia de Dios, y eso nos va a ayudar mucho pastoralmente en la diócesis. Que tengan todos la certeza de que el Señor quiere sembrar la reconciliación, la paz, el progreso en esta queridísima tierra quindiana. Me parece que es muy importante que valoren tantas cosas buenas que ustedes tienen. Mientras se da tanto la entrega de la diócesis del Espinal, donde estuvo como obispo, y se realiza el empalme con la diócesis de Armenia, se estima que en dos meses aproximadamente, Monseñor Pablo Emiro Salas ya esté al frente de los fieles en Armenia, y liderando los múltiples procesos que desde la Iglesia Católica se deben llevar.